¡Feliz regreso a clases! Aquí te damos unos Cuauhtémoc Tips. Organiza tu tiempo, crea un horario que te permite equilibrar tus clases, tareas, estudio y tiempo libre. Prepara tus materiales, asegúrate de tener todo lo necesario. Define metas académicas realistas para tu ciclo escolar. Esto te dará un propósito y te ayudará a mantenerte enfocado en tus objetivos. Participa en clase, haz preguntas, comparte ideas y no te quedes con dudas. Toma buenos apuntes, tener notas claras y organizadas te facilitará el estudio. Si tienes dificultades con algún tema, no dudes en buscar ayuda. Utiliza recursos en línea, aprovecha las herramientas en línea como tutoriales, videos educativos y plataformas de aprendizaje para reforzar tus conocimientos y habilidades. La Alcaldía Cuauhtémoc les desea a todos los jóvenes que empiecen un ciclo escolar exitoso.